La playa ahorita Ah, ya, 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 Michael, Michael está en la playa ¿En qué playa está? ¿En los pulpos? Ahí está, ahí estamos, está, eh, hola señores ¿Qué tal? ¿Dónde está? En la playa nacional, miren, este terreno Miren esos ojos hinchados, rojos Ay, 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 miren, no, señor Miren, no, yo estoy tranquilo No, miren sus ojos, señor No, yo estoy tranquilo Nada, señor Nada, señor, he dormido bien Yo sí he descansado Yo sí he dormido bien, señor, los ojos, a ver, a ver, Raúl ¿Qué son sus ojos? No, Raúl, sí, está con los ojos rojos Un poquito tarde, señor Raúl Ahí está, ahí, a ver, es un poquito tarde ¿Cómo está? ¿Cuánto fue la Alianza? Es una fecha Sí, Alianza debuta en la Copa Libertadores el miércoles Miércoles A las siete y media ante Fluminense Y Universitario, por su parte, debutará el día martes A las nueve de la noche ante Liga de Quito Ambos de local Sí, ambos de local Alianza regresa a Matute A Matute ¿No? Se pensaba que iba a jugar en Libertadores Por el tema de Taquilla Nacional, pero jugarán en Matute Matute Y ante el campeón El vigente campeón De Libertadores en la Copa Sudamericana Y Universitario el día siguiente Ante el EU de Quito Ex equipo de Pablo Guerrero Campeón de Sudamericana Y ambos En su mejor momento El EU viene de Goliarra En la Liga Ecuatoriana Y ahora te decía que Y de Santis Barcos y de Santis Barcos y de Santis Le ganaron dos a uno Contra Chancas En el acto si tiene seguida y vuelta Y ayer jugó También lo ha probado Jugó en el partido contra Chancas Y ayer también tuvo minutos contra Consol Y Kevin Serna yo lo pondría De media punta O también el Rusito El Rusito Neira Cristian Neira Como me gusta ese jugador ¿Usted qué opina señor? También concuerdo Más o menos Debe con Chicheñol Chicheñol Sebastián Rodríguez Creo que no es su posición Ahí para darle salida De los tres centrales Creo que lo pondría más adelante Rotándolo también Con el Rusito Neira Y por el lado izquierdo Ufreites Tuvo buenas salidas Buenas llegadas Contra Chancas Claro contra Chancas Pero creo que también Lo pondría Sanelato En esa posición Pero para Copa Libertadores ¿Tú crees que debe Continuar con el 3-5-2? Yo no, ¿ah? Yo no Yo no, ¿ah? Pero va a jugar con el 3-5-2 Hay que hablarle lo de realidad Va a jugar con el 3-5-2 ¿Por qué? Porque está acostumbrado A jugar esa línea Esa es su línea Con esa llegó a semifinales De Libertad A veces es bueno ser terco Pero puede ser terco En lo que tú ves realmente Que te va a resultar No, no, esto sale Como Cholo Terco ¿Te acuerdas cuando decían Oblitas? Y bueno, por poquito Casi va al Mundial El tema es que En su terquedad Uno puede morir con su terquedad Pero también de vez en cuando Hay que hacer cambios Y tiene intérpretes Este, para volver a la línea 4 Ahora ¿Cómo lo vas a esperar A Fluminense? Bloque bajo Bloque medio Bloque alto Alianza no tiene jugadores Que vayan a la presión alta Como si lo hace un universitario Bloque alto No lo vas a esperar Porque tiene todo un espacio Y te vacuna a Fluminense Que tiene jugadores interesantes Ah, tiene Marcelo Aria Mamita Tiene jugadores Tengo miedo Sí tengo miedo Mira, Jata Tengo miedo Yo voy a ir al Matute A hacer previa Con este A Matute Ah, ya vas a estar ahí Bueno, ahí nos vemos entonces Sí, porque Mira, sabes que Fluminense es un equipazo Hay muchos jugadores De ese equipo Que han estado Y han ganado muchas cosas En Europa En estos momentos Ya en Europa Ya no pintan Por eso están en Sudamérica Pero a Sudamérica le sirve ¿No? Al menos en Brasil Muchos de esos jugadores Han estado en Europa Pero esos en Europa Estos que están Marcelo Melo Ya en Europa Ya hay otra gente Ya ellos Ya no llegan A ese nivel Allá Pero acá En el contexto sudamericano Sí, ante Alianza Lima Alianza Lima tiene que Yo considero que Alianza Lima Tiene que jugar en el bloque medio Y cuando tú dices Que el bigote Rodríguez Jueve más adelantado No, yo lo dejo El bigote Rodríguez Ahí como Medio centro Porque él Tiene buen pase Buen panorama Pero Colaborar con él ¿Y cuál es la colaboración? Castillo Castillo Que sí tiene marca Castillo por un lado Y por el otro lado Este Catriel Que Catriel Ha jugado De marcador derecho Marcador izquierdo Media punta Extremo Todas las posiciones Y tiene marca Catriel Ah Y delante de ellos Lo de Kevin Serna Es una posibilidad Pero me gusta mucho Este Neira Y tú me dirás Cómo va a debutar Neira Ante Déjalo Chiquito Neira Me han dicho Tiene 23 años El muchacho Dale la confianza Como le decía Mi profe Profe Dame la confianza Yuriel de Santis Yuriel de Santis ¿Lo metes o no? Yo empiezo con Waterman Yo comienzo con Waterman Tiene que iniciar No me vas a poner a Barcos Claro Mejor pongo a todas las No me vas a cambiar Es capaz de cambiar Y poner a Barcos Yo creo que lo voy a poner a Barcos Es capaz de poner a Barcos Yo creo que Es capaz de jugar con Barcos Y con Waterman Barcos ya Con todo respeto Barcos Ya no está para un torneo internacional Ya no está ¿No te parece que Barcos Está mejor que Waterman? No Waterman es más Claro No, Waterman es más Más rápido Más rápido Y lo que Lo que se necesita Es que alguien corra De verdad Pero no tiene esa ¿Qué? Esa definición Ese toque Pero ¿Qué está definiendo este Barcos? Eso también ¿Qué está definiendo Barcos? A Barcos lo anula A Barcos ni siquiera Necesita marcar tres jugadores Uno solito Nada más Uno solo ¿Tú crees que lo van a dejar Voltear como Aquí en la Liga 1? Entonces ¿Cómo va a la línea de Liga? En la parte ofensiva Con Waterman Yo iría con Waterman Y con Y con este Neira Neira Yo iría con Waterman y Neira Cristian el Rusito Neira Entró al minuto 46 Sí Me pueden decir ante Chancas Pero Es que no es de ahora Ya el Rusito viene jugando De años anteriores Moviéndola bien Tiene panorama Pegada Claro Yo jugaría así Pero Restrepo ¿Cómo va a jugar? Dependiendo Planta el equipo hoy ¿Cómo va a jugar Restrepo? Restrepo va Este Poner a Zambrano A Es más Hasta se atreve Jugar con Sarabia Zambrano Garcés No Por derecha Con Ramos Ramos Y Garcés Con eso va a salir Luego Va a poner Al Bigote Rodríguez Lo va a poner A Castillo Y lo va a poner a Costa No creo que Lo va a poner a Costa Escúchame Costa Y lo va a poner por derecha A Pensamiento Este Restrepo Lo va a poner por derecha A Kevin Serna Por izquierda Lo va a poner a Freite Y arriba lo va a poner a Waterman Con Barco Pensamiento Restrepo No lo va a poner No lo va a poner Usted cree señor Pero yo creo que sigue existiendo Debería estar Y con Costa hermano Debería estar Ahora mira ¿Por qué salta Castillo? ¿Por qué jugó a Catriel? Porque se lesionó a Rey Porque iba a jugar con a Rey Iba a jugar a Rey con Castillo Entonces entró Catriel Porque muchos me dirán No, entró Castillo No, no, no A Regui A Regui con Castillo Que iban a jugar como interiores Con marca Mira Mira La innovación Se puede decir De Restrepo Al Bigote De medio centro Castillo por derecha Y a Regui por izquierda Todos de marca Que te cubren esa zona ¿No? Interior Pero se lesionó a Rey Entró Catriel Entonces Catriel Para mí Para mí debe jugar Catriel Y el Rusito Neira Debe jugar Como media punta Para mí no debe jugar Barcos Mira Para mí no debe jugar Barcos Ojo que ante el partido De Chacaja Alianza ganó 3 a 0 Y le costó la salida Ya pese en mi edición Es en mi edición Usted no cree que en este partido Alianza no probó El equipo que va a salir En Copa Libre Ya pues En ese equipo estuvo Guata hermano de arriba Acompañado de Costa Pero escuche No pues Pero es que Señor Pero Barcos Estaba expulsado Pues hermano Ya está bien Pero Barcos Estaba expulsado Por eso no lo puso Pero nos estamos poniendo De acuerdo ahora Los tres No, no, no Por eso Es que Barcos No jugó Porque estaba expulsado Entonces por eso Tuvo que jugar así Estamos de acuerdo Los tres Que Barcos No va a arrancar En Copa Libertadores Entonces se debería No, no, no No es que no va a arrancar Para mí Barcos Está en la cabeza No lo ha puesto En este partido Porque está expulsado Expulsado Pero en la cabeza De Restrepo Está ponerlo a Barcos De titular Cosa que a mí No me parece Ya, lo pone Barcos ¿Con quién? Con Waterman Ah, ok Con Waterman O sea, ninguno se acuerda Que Barcos entre en ese once No, yo no estoy de acuerdo Pero Restrepo sí o sí Lo va a poner Es que Restrepo Lo va a poner Debería reflexionar En esta semana santa Restrepo Y decir Barcos Segundo tiempo Lo que pasa Es que sabes que pasa También en Libertadores En Libertadores La historia de Elias No, no Más así que la jerarquía De Barcos Ah Sí No pues Hermano No pues Escúchame No, no, no No, no No, no Tiene esto en el hombro No pues Tiene esto en el hombro Y que Y Marcelo Melo Todos ellos lo van a mirar Señor Pero por eso le digo Señores El problema Te voy a decir como mi compadre Marcelo Hasta en Europa Señor Escúchame En Europa Un empate Señor En Europa Un empate Un empate Un empate Escúchame ¿Puedo hablar o no puedo hablar, señor? Pero es que me estás diciendo que la jerarquía de barco Es matute Es un fracaso, ¿o no? A mí no me va a venir a celebrar un empate Tiene que debutar ganando alianza Claro, tiene que debutar ganando en casa Pero te estás enfrentando al campeón Mira, no es una... Esa es la mentalidad La mentalidad es ganar el partido La mentalidad es ganar el partido Pero como llega alianza ¿Y qué estás hablando? Yo estoy de acuerdo en que alianza está jugando bien ¿Entonces cómo le estás haciendo? Tiene que ganar de local Tiene que ganar de local, hermano Como sea Tenemos que acostumbrarnos ¡Cállate, señor! Siga durmiendo usted Tenemos que acostumbrar No, mejor póngale un minuto de silencio este señor No, señor Mira, yo te voy a decir Póngame esa música Por favor, calmaos, calmaos, hermano Guardate el secreto de la serie roja Sí, es que este señor me dice Alianza tiene que salir a ganar Uy, la realidad de alianza Por favor, respirar, respirar Por favor Jalá, jalá Lo óptimo es siempre ganar los partidos de local Sí, es lo bonito, lo agradable Estábamos en sal Pero alianza, si saca un empate No es una idea No es un pensamiento Un comentario derrotista, mediocre Es una bendición Pero es una bendición Vamos a la pausa Vamos a la pausa, hermanos Por favor Por favor Dale agua, bendita En la pausa Por favor No, no, es que saca aquí Tengo, carlo Por favor Asma Este señor Amén, amén Arrodíate Más No, señor Amén Los emprendedores escuchamos el sonido del trabajo Por eso sabemos que el éxito es mucha chamba Pide tu crédito y participa de los sorteos de campaña 2024 Son 30 kits de electrodomésticos 3 motofurgones 6 motos lineales Y una camioneta Caja Suyana Juntos, lo extraordinario es posible Más información en www.cajasuyana.pe Sin censura Con Miguel Calderón Confrontacional Directo Sin mordaza Así es Miguel Calderón Sin censura Todos los sábados de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía Por Canto Grande FM Lo tiene todo Ya regresamos aquí en De Otro Ángulo De Otro Ángulo Amén 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 señores Amigos que están en sintonía Estamos en De Otro Ángulo En una semana de reflexión Porque Yo disculpa Se viene Se viene una semana complicada No voy a decir katana Pero que Dios no coja confesado Porque debuta Debuta Alianza Y debuta Universitario Ambos contra rivales yucas complicados Uno con LDU De Ecuador Y el otro Campeón de la Libertadores Por lo tanto Los equipos Tienen que ponerse al 300% Para al menos dejar una buena impresión Está difícil la papeleta Está difícil Pero el señor Se manche Dice que Alianza Yo pido disculpas Sale ganador En Mat Señor Usted cambia Por exaltarme No, no Usted ha dicho que sale ganador Ojalá Alianza debe ganar Alianza debe ganar Por favor Por favor Estamos en unos días especiales Así que tanto Alianza Como la U Tienen que llevar su canasta Para llenarles los pescados No, no Repete señor Repete ¿Cómo es esto? No, no, no Yo creo que Bueno Si hicieron los milagros Alianza podría Debería Esperemos empates No Podamos Vamos a poner empates Yo personalmente digo empates No es malo un empate Empates No es malo un empate Lo último es ganar Claro Lo último es ganar Pero vive tu realidad Alianza No está encontrando el camino No está puntero En la Liga 1 Zambrano Zambrano entró Después de un tiempo No se acomoda bien Esa defensa Le han ganado a Chancas Porque bueno Chancas para mí Insisto Sin fatal respeto El equipo No quiso Le temblaran las piernas A la gente De Chancas Pero bueno Ese es otro tema Entonces no se emocionen mucho Entonces Si Alianza saca un empate Es importante Es importante Porque está llegando el campeón Está llegando el campeón De América El campeón De la Recopa Entonces arañarle Quitarle dos puntos Porque ellos vienen con la mentalidad De ganar Sus tres puntos asegurados Arrollar Arrollar Entonces Alianza Le quita dos puntitos Arranca uno Para mí sí Para estos dos equipos Hay que ver el empate Y si Dios quiere Pues el triunfo Claro Ya para los próximos partidos Se tiene que darle de todo Porque Alianza juega con quién Colo Colo Y Cerro Porteño Yo no comulgo Ya que estamos en Semana Santa Cuando me dicen El rival es Cerro Porteño Para agarrar Cuando Alianza Cualquier equipo peruano Señores Va pensando en ese tercer lugar Queda cuarto Cuando cualquier equipo Va pensando en el tercer lugar Queda cuarto Tampoco es que Le digo que vayan pensando En el primer lugar En el segundo lugar Porque me dicen Este señor que está hablando Pasito a pasito Paso a paso Este primer partido Le sacas un empate Bueno Levanta la moral Le estás empatando Al campeón de América Arranca tu Libertadores Ya Y el otro partido Ya vas moviendo Vas moviendo Vas viendo Y al final En el balance De repente quedas tercero Y realmente te metes A Sudamericana Y haces una buena campaña En Copa Libertadores No una campaña respetable Porque te estás enfrentando A Colo Colo A Fluminense Equipos de Fuste ¿No? Entonces Listo No te alcanzó Vas a un torneo Síguense en el contexto internacional La diferencia de goles La diferencia de goles También vale Claro Lógico Entonces hay que ver Que no te llenen La canasta Lógico Quiero corregirme Antes que nos dé Información Raúl Sobre Fluminense No mire Ahora Yo te pregunto ¿El arquero de Alianza Lima Es arquero seguro? Bueno Tiene a Sarabia A mí me parece Sarabia que está Está bien Ya regresa Ya regresa Sí Porque la verdad Santa Cruz No, no Pero Campos Está sancionado En el texto nacional No, no, no Hay que ver por ese aspecto Bueno, no solamente El arquero sino la defensa A mí me gusta Lo único que Sarabia Ha tenido algunos inconvenientes ¿Quién arranca el miércoles? Campos en todo caso A mí me gusta Sarabia A mí me gusta Sarabia A mí me gusta Sarabia De verdad Lo hizo bien Cuando le tocó En el año pasado En la Libertadora Para mí lo hizo bien Creo que ya Algunas cositas Tiene que mejorar Ahora Zambrano va Sí, con Zambrano va De todas maneras Zambrano va Zambrano va De todas maneras Tiene que ir Costa Costa Y Costa va a ir Pero Costa para mí Gracias Para mí Costa Gracias O que entre En un segundo tiempo Tiene que haber Un jugador Cambia la cara Y el cambia la cara Puede ser Neira Comenzando con Kevin Serra Porque viene el fútbol argentino No, pero Todo equipo tiene que tener Un cambia la cara Cambia la cara Y el cambia la cara Es Neira Pero yo quiero que arranque Neira Entonces equipo Puede ser el cambia la cara El cabello Pues mucho juvenil Para un partido experimentado En Libertadores también hermano ¿Juvenil? ¿Cuál juvenil? Me refiero a Catre Cabello Me refiero a Catre Cabello Me refiero a Catre Cabello Neira tiene 23 años Me refiero a Catre Me refiero a la experiencia De la Copa Libertadores Señor No hermano Pero eso es como una vitrina Hay que sacarnos esa idea De que sí No, acá hay que sacarnos Esa idea Muchachos ¿Cuántos años tiene? Oye, bebé ¿Cuántos años tiene Raúl? Silencio Le pido información De Fluminense Y el señor No, está viendo zapatillas No puede ser Ahí va Ahí va ¿Cuántos años tiene Raúl? ¿Yo? 24 No, tuve 24 24 Su inmadurez Le hace estar viendo zapatillas Con tal que no esté viendo Tratolaca O tal Lo que pasa es que acá Ante auspiciado Una marca de zapatillas Que ahora ni siquiera se ve Hay que ver otras zapatillas Por otro lado Lo voy a censurar Como Miguel Calderón Sin censura La violencia va a llegar a este partido De alianza Con seis lesionados ¿Quién, quién, quién? Con seis lesionados Keno Que sufrió un ejército Tremendo jugadora Que se suma a otros cinco lesionados Que tenía Pablo Enrico Ganso Ganso Germán Cano Ganso Me hace recordar a Michael Vázquez Ganso Samuel Xavier Nada más Marlon Y Douglas Cano Marlon Y Douglas Cano Qué tremendos jugadores Hermano Escúchame A ver, repitamos Repitamos lo que es Gatazo acá de Raúl Keno Keno, uno Ganso Ganso Germán Cano Germán Cano Samuel Xavier Xavier Marlon Marlon Y Douglas Cano Mira Las cinco bajas que tendrá Fluminense El goleador Y aparte dos suspendidos Tremendo John Kennedy Por la expulsión contra la Liga de Quito John F. Kennedy Y Diogo Barbosa Barbosa Bueno, al de Fluminense Su equipo C Su equipo C Le gana alianza, hermano Pero si tú te diciendo Que va a ganar alianza No, yo quiero que gane alianza Ahora quiero Yo quiero Debe ganar alianza Debe ganar alianza No puede No, no, no puede Primero Y de ahí recula Para ti ¿Quién es el jugador Cambia la cara? Neira Es que no Es que alianza Ahorita en estos momentos No me vas a decir Barco No, no, no No me vas a decir ¿Quién es el cambio de la cara? Flores ¿También o no? Flores titular, señor El cambio de la cara Claro, el cambio de la cara El trucha ¿Y en la alianza quién? El Neira Sanelato ¿Sanelato para ti el cambio de la cara? Bueno, entró en una asistencia Y son más que cerdas Cuando entró en el segundo tiempo Sí, son más que cerdas Por eso que yo lo pondría ahí Sanelato es un cambio de la cara Ya, para ti es Sanelato Yo creo que es Neira ¿Un cambio fijo sí o sí? Yo creo que el cambio de la cara es Neira Tú no lo pongas a los 70 minutos tampoco Claro No, pero si le dio 46 minutos No, no lo pongas Al tunche tú le das 30, 20 minutos Al tunche Es el cambio de la cara 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 acá ¿Y quiénes vienen? ¿Vienen más allá? ¿Vos vienes con Fluminense? ¿Cuándo es el último partido que tenía Fluminense? Contra Flamengo El día 16 de marzo ¿16 de marzo? Está entrenando Ayer veía el entrenamiento en espacio reducido Cómo la tocan en primera En espacio cortito Está en primera Tic, tac, toquitán Fluminense hoy es el mejor equipo de intracción Sí, claro Por eso Está viniendo el mejor equipo de Sudamérica de América Hermano ¿Cuántos años ha llegado el campeón? Hermano, estamos hablando de la actualidad Está viniendo el mejor equipo de Sudamérica Está viniendo Y tú me dices que Alianza le va a ganar Ojalá Ojalá Con un empate que se ve por bien satisfecho Claro Porque el año pasado hicieron un buen partido regular Contra Atlético Paranaense en el empate 0 a 0 Claro De local Y fueron y le ganaron a Yo te voy a decir algo A Libertad Y se emocionó Alianza Mira Comenzó bien El hincha Va, va El hincha Alianza que piensa que es un programa anti-alianza Yo le voy a hacer recordar Pero este no es un programa anti-alianza La gente piensa eso Nada La gente Por ese video que hemos puesto Que piensa que le hemos sacado ¿Cuál? El video del Spock del Gatel Pero eso lo sacó Brasil Está bien, nosotros lo hemos informado Eso lo sacó Brasil Vamos a los negativos Escúchame Acá no hay ni anti-alianza Esa oportunidad ¿Qué año fue? Cuando estuvo Gustavo Cosas Y llegó el estudiante 2011 Campeón de Libertadores Pero ese No, pero Escúchame Pero no vas a comparar Ramón de Otro Año El River Play Campeón de Libertadores Que llegó a jugar Ante Alianza Lima En su debut En el Estadio Nacional Alianza lo perdió Sí Pero escúchame Alianza comenzó ganando Le hizo un partidazo a River Terminó empatándolo Al último A los últimos minutos River Play Con tiro libre Me parece Y luego le voltearon Ese fue el gol De Manzanea Empató Empató Uno Alianza lo estaba ganando Y por último ganó el partido Y River venía con su mejor equipo Ya, pero escúchame pues Te voy a decir algo En dos minutos fue el empate Ese equipo era el de Ruso Y el de Costa Le había ganado A Bolívar En condición de visita Le estoy dando dos ejemplos Y tenía Un patrón de juego Un ID de juego ¿Quién? Alianza Alianza de Costa Eso fue en el 2011 Que le robaron Alianza Injustamente Allá en Chile Cuando el señor Peluso Fue y le dijo al árbitro Te van a matar Te van a matar La hinchada Te van a matar Te van a matar Y el árbitro Gol, 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 gol Y fue el final de la historia Pero o sea Esos dos alianzas Fueron superiores A esa alianza De mayor inversión De este Claro Claro O sea que El paso es la que suena Que se vayan todos Pues hermano Con tanta plata Hermano Con tanta plata Mira quién estaba Estaba en su prime Estaba Esratan Y el zorrito Aguerre Que había hecho gol Estaba Edgar González Estaba Lito Estaba Tragodara Estaba el Nero González Que El Nero González El Nero Tú pones a Regui A Castillo Y a Fuentes Y a Fuentes Los tres Los licuones Se sale un Nero González Un equipazo Lito Sánchez Estaba Lisma Y estaba Forzay Un equipazo Estaba el Minton Prado Que no pasaba nadie Por ese sector Uf Era un equipazo Hermano Sígui Marino No Estaba Wally Sánchez En su prime Un equipazo Tenía alianzas Le robaron ese partido En Chile No Wally Sánchez Nunca fue No Pero era el Cambiar la cara Era el Cambiar la cara Wally Sánchez Era el Cambiar la cara Ese equipo Lo bailó A los Johnny El Montaño Johnny El Montaño Es un equipazo Hermano No 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 Señores Hinchas de alianzas Díganle algo Díganle algo A los buenos días Bienvenido En el mundo del trángulo ¿Qué tal Mike? ¿Qué tal Semache? ¿Qué tal? Buenos días Espero que le hayan pasado Estas ricas vacaciones Cortitas Pero bueno Bueno pues señor Yo creo que mira Para tu Para lo que tu Estás debatiendo Semache Yo creo que Acá no hay nada Experimentado Nada Nada novedoso Nada nuevo Todos sabemos que los jugadores Si tú estás puestos A escuchar Semache Cuando después de los partidos Le entrevistan a cada jugador ¿No? No solamente a los peruanos Sino a los que A los que están O sea A los nuevos extranjeros Que han llegado a Alianza ¿No? Y cada uno Yo me he puesto a pensar Semache Y todos sus comentarios dicen Le preguntan ¿No? Al final ¿Qué le espera De la Copa Libertadores? Para algunos es su primera copa Ah Como el Como el Independiente De Ya bueno El argentino Para él es un nuevo Su nueva Copa Libertadores Y tiene todo Y él dice Vamos a salir A ganar el partido Se supone Pues no Si es su primera copa Tiene el derecho De ganar los partidos No se sabe Cómo Cómo se plantearía el partido En ese momento Del día miércoles Ahora otro Otro jugador También le preguntaron Igualito Nosotros el miércoles Vamos a salir a ganar Como sea Igualito Bigote Justo el partido Que se ganó con Chanka También dice El miércoles Tenemos seguro Que tenemos que ganar Porque tenemos el equipo Y sabe lo que juega Entonces Eso te da una idea Que estos muchachos Los jugadores extranjeros Que hayan llegado a Alianza Tienen la posibilidad No te digo Que van a ganar Pero Con la forma Cómo están expresándose En los comentarios Que le da un poco De entrevista Acabando los partidos Se me da una idea Que esto Que esto Desde equipo de Alianza Yo lo tengo Bueno No quiero decir Que tengo fe Si no le puedo dar Un poco Ojalá El miércoles Quizás Nos pinte la cara A todos muchos Tanto que han Le hemos tirado Piedra, barro Todo Ojalá Nos pinte O quizás Gane un acero O un empate Sería Sería fenomenal Sería Bueno para el equipo Ahora otro Mi estimado Semache Yo creo que Sí, sí, sí Semache Lo que pasa aquí En nuestro fútbol A veces hay desmerecimiento A veces los periodistas Hablan por hablar No Semache Y cuando tienen programa Ahí comienzan A gritar A boferar Como si saben En las finales Y después Discrimina Desmerece El partido Sabiendo que es un campeonato No importa Si el equipo Sea de tercera Haya jugado Una competencia De liga más En la primera de Perú Acá no se trata De merecer Menospreciar Se trata Que es un campeonato Y todos los campeonatos Se deben de ganar No importa Cómo se gane Puede ser 10 a 0 20 a 0 50 a 0 No importa Si el equipo Ha sido malo Pero es el campeonato Así Le moleste O no le gusta Así es Semache Muchas gracias Gracias Y tranquilo La única solución Que le veo Es en ese bloque Medio de Alianza Porque si dejan Penetrar Incursionar Si ese patio Del medio Es de libre Albedrío Para los brasileros Albedrío Se nos vienen con todos Se nos vienen los indios Como decía mi abuelo Pero la diferencia A ver La diferencia Ese medio campo Tiene que plantarlo Bien Restrepo Y de ahí comenzar a mover Mira La diferencia Es un equipo brasileño Con Arquinex El equipo brasileño Siempre te va a dejar jugar Siempre Claro Te deja jugar Y también juega Te deja jugar Y te deja jugar Y si tú no la aprovechas Pin Y ya está Tenemos la mala suerte De debutar con el campeón De la Copa No es mala suerte Creo que Por eso te digo No es mala suerte Mira De debutar Que venga el campeón De América acá Y para Alianza Es rico Es rico para Alianza Y que Alianza Le saque un Que le gane Los últimos Pero que Alianza Le saque un empate O sea Yo si lo valoro Comienza tu campeonato Ganando hermano Si pero Tienes que ver tu realidad También Y eso no es mediocridad Si es cierto Es verdad Eso no es mediocridad No hay que venderle humo A la gente Entonces A lo que refiero Un empate Yo si lo valoro Porque ya te da Un camino Y que si se puede Vamos con la otra Vamos con todo Que es lo que intentó Este En el 2011 Vamos a buscar El partido Allá en Bolívar En Bolivia Contra Bolívar Un empate Era óptimo Porque de ahí Venía un equipo argentino Y Alianza ganó Y eso le levantó La morada Que empaenga el campeón Y Wundungul Lo volió Hace un tema telefónica Pero antes permítame Dos cositas Ambas Dos Llegó de Arrigo Jugador de Melgar Para ser titular En Libertadores Es suplente Es suplente Eso le digo Otro que Tendría que ser titular ¿Qué pasó Víctor? ¡Pede señor! ¡Tío Lando! No También es suplente Alianza Encima se ¡Pede señor! ¡Chamal! ¡Pede señor! 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 ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Hola Ceturión! Oye hermano No sé El oyente El oyente Creo que Creo que dice Que alianza Con la U van a pasar Por favor hermano ¡Ceturión! ¡No me mientas hermano! ¡No pues! Yo discrepo Escucha, escucha ¿Tú qué piensas Que seguimos ¿Va a hacer un punto? Es complicado Como están jugando No pues hermano Aquí soy franco Pero hay que jugar Los partidos Mira, ni la U Ni la U señor No han hablado de la U La U peor Ahorita vamos a hablar de la U Vamos a hablar de la U No, tú recuerdas Tú recuerdas año pasado Un equipo Z Que he visto con Corinthians Sí, claro Que ganó los dos partidos Y no han ganado Sí, claro Sí, sí De acuerdo Oye hermano ¿Tú crees que con Waterman? Con Garrigo Con ese malo de Costa Con el pata este ¿Cómo se llama? Es un... No sé qué Contra aquí vicerna Señor Estamos en Semana Santa No, pero ¿Qué contrató aquí vicerna? Contra la lisura, señor Estamos en Semana Santa Es que da cola ¿A quién ha visto Ben Hur usted? Pero Uy, cómo es la época de Michael Este, mira Tengo una cosa ¿Cómo el señor centurión? ¿Cómo el señor centurión va a decir que tiene... Alianza le va a ganar? ¿Ah? ¿Cómo va a decir que le vamos a ganar con Waterman, señor? No, el que ha dicho que le va a ganar es el señor Semanchel Yo he dicho que en eso debe ganar Claro Eso es lo que ha dicho Alianza debe ganar Tiene que ganar Tiene que ganar Oiga, 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 señor Oiga Con barco Con barco Pero ya está tío, pues Sí, correcto Estoy de acuerdo contigo Pero a ver A ver, mi amigo ¿Un empate no es un buen resultado? Oiga, pero con los empates no clasifica, pues ¿Cómo que no? ¿Cómo que no clasifica? Señor, la sumatoria de puntos Te puede llevar a Alexico El año pasado El año pasado El año pasado empatamos ¿Y clasificamos? No, pero a ver, pero Está llegando el campeón Y le sacan un empate Cristal 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 empató ¿Clasificó? No, clasificó Pero, a ver Igualito Tiene que ganar, pues Ya, claro Tiene que ganar Y ahí estás a su lado Entonces tiene que ganar Pero si no gana, te pregunto Si no gana ¿El empate es bueno o malo? Bueno, es depende, pe Si al final a ti es malo, pues Como que le empataron con River Recuerda cuando le empataron con River ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Ya para ir al corte Si Alianza empata Si Alianza empata Ojo Eso le da la posibilidad De que el siguiente partido Tenga que manejarlo Porque si no Después ¿Cómo valoras ese empate, no? Hay muchas veces Que nos hemos quejado ¿Por qué estamos eliminados? Ese partido lo perdimos Ahí era Al menos un punto O sea La sumatoria al final Es lo que te da La clasificación O sea Ya me estás confirmando Que para ti Un empate es un buen resultado O sea Todo lo que dijiste al inicio O no No, no, no Es de P Es de P Si le vas a tirar para atrás Hermano Y para atrás De P Hermano No me milongues Pues manito Oye Otra cosa Ya vamos Vamos Rapidito Mati Para mí El S en la U Eliminado Ya tomo nota Apunto a Ya Muy bien Gracias por llamar Estoy de otro ángulo Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Con más En De otro ángulo De otro ángulo Ramírez ¿Cómo potenciamos La línea de producción? Eh Tal vez Creo que Ah Cuando algunos Se paralizan Frente al primer problema Aparecemos Los que nacimos Para solucionarlos Por eso Estudiamos En Cenati Instituto Líder en Formación Profesional Tecnológica Con modelo De formación Dual Aprendes En sus laboratorios Y talleres Y en las empresas De Cenati Cenace Cierra de inscripciones 7 de abril En admisión Cenati.com No más excusas Para volver a sonreír Somos Odontomanía Clínica Dental Con más de 13 años De experiencia Trabajando en tu salud Bucodental Contamos con profesionales Capacitados a nivel Nacional e internacional Y tecnología De alto nivel A tu servicio Clínica Dental Odontomanía Cuenta con los servicios De estética Brackets Curaciones Limpiezas Prótesis Y para los más pequeños De la casa Contamos con especialistas En odontología infantil Clínica Dental Odontomanía Separa tu cita Llamando al 985-295-599 985-295-599 Síguenos en todas las redes Como Odontomanía Clínica Dental Hacemos todo lo posible Para que vuelvas a sonreír Clínica Dental Odontomanía Calidad y confianza Ya regresamos Aquí en De Otro Ángulo En Otro Ángulo Muy bien Vamos por el último vlog Que tenemos mucha información Gracias a la gente Que se conecta con nosotros Por YouTube Por Facebook Por teléfono Por el día 97.7 Todos los sábados A los buenos días Bienvenido al mundo De Otro Ángulo Y hablamos de universitario Hola, hola ¿Cómo estás Víctor? ¡Se mancha! Hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola Hola, buenos días Oye, gracioso Se mancha ¿Qué cosa crees Que es el programa De Vez Cable Que nadie lo ve? ¡No! Ya pues Ya pues Se mancha Tú tienes tu gente acá Así que Aférrate acá a tu gente Nomás Salud 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 para Mi causa Centu Y para Mi hermano Raulito Raulito Claro, claro, claro Se está comprando zapatillas De 500 cocos Está de moda Los 500 cocos ¿No? ¡Mensual! ¡Ay, ay, ay! Está de moda Los 500 cocos Parece mi tío Godo Así es Está de moda Los 500 cocos Saludos para El operador Michael Ray Sí, mandale saludos Ya, bueno Está acelerado este No, no Estoy tranqui Oye Bueno No, se manche Está acelerado Porque estás tranquilo Y te dice Habla, habla Falta de respeto Señor No sé qué pasa Con se manche Le pido disculpas Semana Santa No, no, no Voy con ese rucho Ya Claro, no Que ese señor Se manche Está medio eléctrico Bueno A ver Primero Comentar rápidamente ¡Ale, señor! Tenemos que hablar de la U Está hablando Dale, dale Vamos De la U A nadie le interesa A la U, hermano A ver Fue un desastre Creo yo que Ante dos rivales Paupérrimos Claudicantes Caduco Decaentes Yo le dije Le dije Centurión Prefiero jugar Contra Comerciantes Unidos Unión Comercio Que está jugando Con estos equipos Paupérrimos Que no valen la pena Segundo Hoy día Es el Clásico del Sur Creo que Melegar de Arequipa Tiene que dar la talla Y definitivamente Meterse también En los primeros lugares Guarda con Comerciantes Unidos Que se está metiendo ¡Ojo Comerciantes Unidos! Ahí lo decía Raulito ¡Ojo Comerciantes Unidos! Que se está metiendo ahí Entre los palos Y creo yo que Para finalizar Dos cosas La primera Que los equipos En Copa Libertadores No hay equipo Realmente, hermano Estos equipos Son populares Pero no grandes De grandes goleadas Pero en otra cosa No Pero grande Grande es el cienciano Que va a jugar Con tu Melgar Cuidado No, no Claro, claro Claro Muy bien Yo hablo de los dos equipos Que participan en Libertadores Los que ustedes facturan En Libertadores Esos dos No pasa nada No pasa nada, amigo Y lo segundo Considero que Melgar Por todo lo que está haciendo No hay técnico En el horizonte todavía Pero por todo El derrocho de energía Las ganas El énfasis que pone Anóta a los Andros Centurión Debe ser declarado Campeón moral De este campeonato Tiene buen equipo Melgar Antes que te vayas Tiene buen equipo Buenos jugadores A mí me gustan Los jugadores Que están en Melgar Me gustan Se fue Ha ganado un partido Nada más No, pero también tenía A Pablo de Muguner A ver Hoy hablemos De Universitario de Muguner Ocho de la noche Previo a su debut Día jueves Ante LDU En el Estadio Monumental Hoy Igual Hoy en el Estadio Debe sacar el equipo Nueve de la noche No Nueve de la noche Ante César Vallejo Ante Vallejo Ocho de la noche Pero me estás hablando Del partido Monumental Es nueve de la noche Ya, escúchame El equipo que sale hoy A la cancha Debe ser el equipo Que la U en frente Sí, yo creo que sí Porque Mira ¿Qué estamos hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado Ojo que la U va a tener una baja ¿Qué voy a decir? Diviné de esto Diviné de esto va a ser baja Para el partido de contralidad de Quito Por la expulsión Por la expulsión Claro, por la expulsión Ahora Hay un detalle Bustos Conocen los equipos ecuatorianos ¿No? Él ha trabajado por allá Y en lo que se refiere El equipo ecuatoriano No va a estar su técnico En la banca Porque no tiene licencia Increíble El campeón de la Este Sudamericana No tiene licencia Él es el entrenador Para estar en la banca Pero bueno Son cosas de fútbol No, pero lo que hace Lo que hoy es el E.U. Es uno de los Debe ser uno de los Está bien Pero el mejor de Sudamericana Está bien Pero tiene que estar tu Coache Ahí En el verde ¿No? Marcando la pauta ¿Qué puedo hablarme de L.U.? Ahora Antes de L.U. Juego día El debut Del Chicho ¿No? Del Chicho Salas Vamos a ver ¿Partidario es el partido De la fecha O prefiere Cienciano Melgar No Cienciano Melgar Es un buen partido También El clásico del sur Claro Por cómo llega Melgar Y cómo está Cienciano Y cómo está Cienciano Pero el mejor partido Nos quedamos con el universitario Con el Vallejo Yo creo que Le voy a dar parejo Los dos ¿Qué barranco? No le voy a sacar Uno más A la U Escúchame señor Quiero escucharlo por acá Entendiendo que el equipo Que sale a la cancha Podría ser Podría Fuente Paría ¿Quién debería ser ¿Quién debería estar En el ataque de la UOI? ¿Cómo quién debería estar En el ataque? Hoy va este Hoy va con Hoy va con Valera Va con Flores Va con Por acá me pasaban La 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 alineación De universitario Que viajó Ayer Ayer viajó A A Trujillo ¿No? Ya están en En Trujillo Y el cuadro de Universitario ¿No? Que sale a defender la punta Me pasaban este dato Con Britos en el arco Corzo, Riveros Y Diveneto Para este partido Ojo para este partido Luego está Rodrigo Ureña Martín Pérez Guedes Canchita González Ojo No Concha Canchita González Andy Polo por derecha Segundo Portocarrero por izquierda Flores Y Valera Flores Y Valera Ese es el equipo Que lanza hoy Que pone hoy El técnico De Fabián Bustos Y Vallejo Probable de alineación Grados en el arco Ah Grados en el arco No lo pone a A este Carvalo A Carvalo ¿No? Grados en el arco Johan Madic Ascue Denemostier Y Nilsson Loyola Yosemir Bayón Gerson Barreto Alejandro Ramírez Pierda Silva Yorley Mena Y Paolo Guerrero Ah Un 4-3-3 Como juega en alianza ¿No? Yo creo que uno que se puede meter en ese once De la Vallejo Es Cristian Benavente No Benavente está lesionado Benavente está lesionado No tengo esa información Señor Benavente ¿Cómo va a estar lesionado a Benavente? Estoy preguntando señor Señor Benavente está bien Señor Pero Pero A Benavente Lo tuvo en alianza El Chicho Hazme a corrar Creo que sí ¿No? Sí lo tuvo Y lo puso Sí 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 Es verdad Pero mira Yorley Mena Con Paolo Guerrero Y Pierda Silva ¿No? O sea Un 4-3-3 Juega en alianza Con un 4-3-3 A veces Por momentos El técnico El Chicho Sala ¿No? Bueno esta es la probable Alineación Kevin Ortega Regresa Guerrero Como titular No jugó la última fecha En Tante Estudiana Hoy regresa como titular Me parece que Tiene un muy buen aliado Hoy Sí en la selección peruana Que hace poco lo vimos Guerrero con La Padula Hoy se convierte Esa es La Padula En este El colombiano Yorley Mena ¿No? Un Memos Alas Que debuta No este Memos Alas Claro Un técnico Que sabe jugar Un técnico Que es respetado Por lo hecho Que el fútbol peruano En alianza Lima Un este ¿Cómo está Este El defensor El central Que estaba lesionado Bárono Este Bárono Ahora El tema El tema De El tema De Di Benedetto El tema Di Benedetto ¿Quién está ahí? El faraón ¿Ah? El faraón No sé hermano Yo veo acá La banca de suplientes Veo incluso En los reservas No hay equipo Universitario No tiene equipo Para el torneo local Sí Pero para Libertadores Qué pena ¿No? 2024 hermano Año de centenario De la U No hay delantero Año Dali se invierte Un montón de plata Disculpa que regresa La alianza Pero vamos a seguir Con la U No tiene equipo Y digo ¿Qué papel vamos a hacer En Copa Libertadores Hermano? Ahora Regresando al partido de hoy ¿Quién es favorito hoy? ¿Quién es favorito hoy? Bueno ¿Favorito? Yo creo A técnicos que debutan No pierden No Esa es la dicha Técnico que debutan No pierde Pero Yo creo Yo considero Que el trabajo De Chicho Que no me parece Un mal técnico Se va a ver En dos o tres fechas Para mí Para mí Yo sé que también Pero cuando llegó Alianza Tuvo impacto inmediato Tiene que salir Ahí está Dígale Dígale Cuando llegó Alianza Tuvo impacto inmediato Lo que pasa es que en Alianza Hizo unos Que otros cambios Que también me puedes decir Lo puedes hacer en Vallejo Ahora Alianza estaba No estaba tan abajo de la tabla En aquella vez Y tenía otro jugador Llegaba mal Llegaba mal Pero no estaba Como está ahora Vallejo Ahora Se está enfrentando Al puntero ¿No? Al puntero Que es universitario Que viene con Rindos Yo sí creo que Universitario ¿Universitario viene a ganar El local No jugando bien? Sí Yo sí creo que Universitario es el favorito En este partido Porque es un equipo Que ya viene con Rindos Con el entrenador Que ya conoce No está gustando No está siendo contundente Hay eficacia Sí porque gana Por 1 a 0 O sea Cuando me dicen Universitario no es eficaz Perdón Pero está metiendo goles ¿No? Está metiendo goles No con contundencia Goleando Pero está metiendo goles Y eso no se le va Eso tiene que cambiar Para Libertadores Pero no nos vayamos A Libertadores Tú me has preguntado Yo creo que la U es favorito Hoy frente a Vallejo Hoy universitario Entra al campo A las 20 horas En el Manciche Como ayer fue favorito Alianza con Chancas Hoy Alianza ¿Hoy Alianza entra al campo Pensando en Copa Sudamericana? No En Copa Libertadores Perdón No, no, no En Copa Libertadores No, no ¿Usted cree? No, no creo que entre pensando En Copa Libertadores Hoy el partido es ¿Qué dice usted? No, todavía El partido es el martes No, no, no Yo no creo que entre pensando Este ¿Debuta primero la U? Sí, claro Claro, debuta Ahora mire Viendo esta situación A días Muchos técnicos Dan descanso A estos jugadores Que van a hacer Digamos, van a arrancar el partido Van a debutar el día martes Para que entren al 100 O estamos que Juega hoy En la noche Pero lo que pasa Mira, mira Por ejemplo, mira Hoy va a jugar Diveneto Hoy va a jugar Valera Va a entrar Este Este muchacho Calcaterra Va a ingresar En un segundo tiempo Pero ellos no van a estar En el partido Contra Contra L.U. Entonces, este Tú me dices Van a entrar pensando En el partido El El goleador El 9 Contra Contra L.U. Hacedorregaray ¿Así? Y Divenedeto Ahí está Aquí en el faraón Perdón, perdón El 9 Ante L.U. Lo que pasa es que No están suspendidos Estos muchachos Divenedeto Están suspendidos No, y en la bronca Que hubo con Con Corinthians Claro Revisa Valera también Que yo me acuerde Estaban en la bronca Este Estaban en la bronca Este Estaban en la bronca Creo que no Una bronca también De Claro Eso que fue en el monumental Monumental Claro Carvalho, por ejemplo Está suspendido Pero este en Vallejo No va a jugar la Copa Subamericana Los 5 primeros partidos Ya está bien Pero Valera, señor Valera me parece Que también está Yo revisé Que solo era Divenedeto Bueno, Divenedeto Confirme eso, por favor Bueno, hay que confirmar eso Usted está diciendo Entonces ya Conviene esa información Que no se suspendió Valera ¿Quién arranca? ¿Debería arrancar Valera? Hoy arranca Valera Hoy arranca Valera Hoy El día martes Ya, pues Si la información Si no tiene No tiene suspensión Ahora lo confirmamos Tiene que arrancar Valera, ¿no? Tiene que arrancar Lo de Divenedeto es claro Por ejemplo Señor Acá, para el hincha crema Polo Viene jugando bien Viene rompiendo Bueno, tuvo los partidos Juegos con la selección peruana Jugaría hoy Y juega el martes Andy Polo Lo que pasa es que Yo pienso que ahí le va Piensa clave Yo creo que arranca Y después de cómo se esté dando el partido Lo cambia en un segundo tiempo Le va a dar 45 minutos 60 minutos Para mí no juegan todo el partido Para mí 5 jugadores No juegan Mejor dicho Valga la redundancia No terminan jugando el partido Si van a entrar pensando en el partido No, 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 no No, no, no Total No, escúchame Los jugadores van a entrar pensando en el partido de hoy El técnico Es el que tiene que regular Por eso está la parte técnica El técnico es el que tiene que regular El que tiene que decirle El que tiene que decir Ya, este está el lugar Vamos a cambiar Imagínate que Pueblo, profe Yo voy a jugar Pero pensando en el partido contra él No Tengo que pensar primero esa Y después se ve Pues hermano No copien lo que otros dicen Pensando en el partido No, 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 señor Vamos a jugar hoy Revaliati, ¿sí? Revaliati No, no, no Hacemos una cosa ¿Qué parece si el entrenador Entra con esa idea? Bueno, este partido Lo vamos a tener así Por lo bajo Pero pensando en el partido Que tenemos a mitad de semana Pierde la U Por decirlo ¿Pierde algo? ¿Pierde algo la U? El puesto Porque lo más importante Claro Sin desmerecer A la César Claro Sin desmerecer Yo proyectaría El partido más importante ¿No? Y aquí pondría Y trataría de rescatar Pero si universitario Pero si universitario pierde Están acechando en la punta Pero está Le lleva un punto Nada más ¿Ah? Están acechando la punta Yo creo que la punta La puedes recuperar Más adelante A no ser No Tampoco Si estás en la punta No sueltes la punta Falta mucho todavía Falta mucho Yo priorizaría El partido internacional No hermano Eso lo recupera el toque La U Sí hermano Michael ¿Tú qué haces? ¿Tú pones hoy Pones hoy Al equipo titular Carranca en Sudamericana O le da descanso Para Carranca del Marte ¿Por qué entre sábado Mita-mita 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 Voy con mita-mita Acá me confirma Mira Acá me confirma Mice Centurión Tienes razón Está Alex Valera Piero Guzmán Horacio Calcaterra Y Matías Divineto No van a arrancar En el partido Acá me están confirmando ¿Ah? Ya Y Divineto Tiene tres fechas De suspensión Me están confirmando Ahorita Ahí está ¿Ah? No vea zapatillas señor ¿Por qué está viendo zapatillas señor? Acá me están confirmando Acá gracias Le voy a decir A mi topo Por eso es lo que te decía Yo le pongo un empate Para con la César Vallejo A no sé Que plata con bocacha Le había dicho Me hace Te doy tu bolsa Para también Limpiarme la cara Es una duda Más allá del resultado Es cómo juega Soy el campo Porque como te digo Por ejemplo Te pongo el nombre de Polo Andy Polo Acá está Mira Acá está Este me dice Que en el partido Contra Corintias Que ganó Corintias 2 a 1 Que fue con escándalo En Monumental Ahí fue la bronca Claro Yo me acordaba ¿Ves? Yo me acordaba No estaba bien claro De algunos jugadores Y ahí está Gracias a No voy a decir No voy a revelar el nombre Pero ahí está Alejandro God Que la manda No Un saludo para vos God en el sauna Con esa foto Que me mostraste Escándalos Hermano Tienes ahí En tus archivos Tengo códigos Tengo códigos Tengo códigos Que me digan a mí Lo que quieran Pero yo No tumbo matrimonios Sí No sé hermano Voy a escándalos Entonces Hoy universitario Me dice que sale Bueno Pensando en Sudamericana Entonces No Te estoy diciendo Hoy día sale pensando En Vallejo Hermano En Sudamericana Pensarás tú Pues Sudamericana Ni siquiera va a jugar Libertadores No sé qué habla Hermano Subamericana Libertadores Por favor Hoy día la U sale pensando En Vallejo Y en Mantenerse en la punta Vallejo sale pensando Evidentemente En salir de la última posición Un choque De extremos Va a ser un choque El primero Con el último Ah Yo te puedo decir Si va a ganar Va a empate Favorito para mí Universitario Por cómo viene Por el técnico que tiene Por cómo Está sacando delante Los partidos Pero Vallejo También es un equipo Interesante Que el señor Mosquera No lo ha podido No lo ha sabido llevar Vamos a ver Tú ¿Qué te atreves? Empate Gana Vallejo Gana Vallejo Gana Vallejo Gana la U Ya Escúchame Debook de la U En Libertadores Gana la U o no En Libertadores Sí Gana Gana la U Debook Ah Debook de Libertadores Sí No Con esta baja Yo creo que un empate Alianza Luminense Miércoles A ver Pierde Pierde Sí Pierde Señor Alianza su debut En el toque Yo creo que pierde en ambos La U y Alianza Yo digo Uno de los dos gana Si Alianza ¿Quién gana? Alianza Alianza gana No, 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 no O sea, si Restrepo se aplica Señor Alianza Se pone su pueblo de Alianza El otro sábado Ya no Chao En Canto Grande FM Hemos presentado De otro ángulo De Goodland De Goodland De Goodland